Efemérides Vorterix 4 de Octubre Un 4 de Octubre de 1970, en California, Estados Unidos, el mundo conocía la muerte de Janis Joplin, una de las cantantes de rock y blues más importantes de todos los tiempos. Aunque hasta el momento continúa siendo un misterio que ocurrió esa noche, se supo que Janis Joplin sufrió una sobredosis de heroína, una adicción con la que luchaba desde hacía algún tiempo. En ese entonces, Joplin se encontraba trabajando junto a la Full Tilt Boogie Band, en un disco que se publicaría luego de su muerte bajo el nombre Pearl y que contiene éxitos como Me and Bobby McGee y Cry Baby.